Bueno, muchas gracias. No, por supuesto que es un gusto venir acá a la Ciudad de Libertad. Es una invitación muy linda y bueno, como decís, si bien hablamos de los mismos temas, pero en otro ámbito, ¿no? Con más frescura y bueno, lo disfrutamos también. Y viendo como el público, gente común, pregunta y también se preocupa por algunos temas, demostrando también que es un interés de todos en la selección, en el fútbol. Lo que pasa es que el fútbol en Uruguay es el fenómeno y el evento más importante del país, sin duda. Y bueno, congrega a multitudes y al país en todos los rincones. Entonces es lógico que la gente esté informada, que quiera saber. Bueno, se escucha mucha radio, se lee mucha prensa y eso hace que la gente esté ávida por preguntar. Recién hablaba, bueno, del tema del derecho de imagen de los jugadores, lo que se está comentando hoy en día, ¿no? Y usted ponía ejemplos muy gráficos, pero también hay otros, ¿no? Que pueden beneficiar a la asociación, por ejemplo, una marca de una bebida que pueda brindarse gratis a las elecciones, ¿no? Que quizás hoy no se... No, por supuesto. Yo creo que estamos en un momento en el cual la asociación está iniciando recién un camino de potenciar todos sus productos, todo lo que significa, digamos, hoy en el mundo del merchandising y el marketing. La camiseta celeste vale mucho, el fútbol vale mucho. Y en definitiva todo lo que quiera hacer la asociación, en este caso nosotros, el Frente de las Asociaciones, en pos de tener un fútbol mejor, de desarrollar más el fútbol, las bases del fútbol, como decíamos hace un rato, que creo que en definitiva es lo que importa y lo que le debe importar al fútbol de un país. Usted como hombre del interior, como recién decía, de tala, ¿cómo ve el papel ahora nuevo que toma OFI con respecto a las decisiones con el Ejecutivo de la OFI? Bueno, lo dije, creo que el día que se concrete, que estamos cerca, por suerte, va a ser algo histórico, es el comienzo de un fútbol nacional de veras y en serio, primero con una integración política como debe ser, y después seguida, por supuesto, de una integración deportiva, que nosotros creemos que debe ser por las bases del fútbol, es decir, por las formativas, para darle la oportunidad a que todos aquellos chicos que no puedan ir a la capital tengan en su propio lugar una competencia acorde, que se puedan preparar, que se puedan formar y luego sí, decidir si realmente quieren ser profesionales o no, pero sí tener una competencia importante durante todo el año en el lugar donde ellos viven. Hoy hablamos con el presidente de OFI, en un momento en la selección mayor había 9 jugadores que provenían del fútbol del interior, ¿qué camino más espinoso deben haber tenido para llegar? Porque primero debieron llegar a Montevideo, hacer todo el esfuerzo que usted hoy decía que se trataría de evitar hacia el futuro, para luego llegar al profesional. Sí, por supuesto, y además está comprobado, además del sacrificio de los jugadores que logran llegar, está comprobado que cuando hubo intenciones desde la AUF, sobre todo a través de muchos técnicos de juveniles, como recuerdo el caso de Ventancor y Gesto, cuando fueron en la década del 70 y algo a buscar jugadores al interior, o en el caso de Víctor Opua, que también se hicieron campamentos, salieron muchos jugadores, que incluso a nivel formativo y a nivel juvenil salieron sin pasar o sin ir a un equipo profesional. Entonces eso muestra y son pruebas de que realmente hay que hacer un proyecto en serio a nivel nacional y va a salir ganando el fútbol de Uruguay, el fútbol nacional. Aquí se han dado casos de futbolistas que fueron muy jóvenes, se volvieron porque no se adaptaron, y ahora están de nuevo yendo a jugar al profesionalismo, quizás si hubiese estado esto aplicado hubiese sido distinto el camino. Y sin duda, sin duda, hubieran tenido un camino en su propio lugar, es decir, al costado de sus afeitos, no perdiendo la vida que por ahí no quieren perder, porque creo que los chicos, digamos cuando se van desarrollando en el interior del país, es muy difícil que un adolescente quiera irse a Montevideo, prefiere quedarse con sus amigos, en su lugar, en su casa, con su familia. Y si logramos armar una competencia en serio, qué mejor que pueda competir en su propio lugar, en su propio terreno. ¿Cómo están trabajando para que, volviendo al tema de la selección, que todo esto que se está dando, la polémica, no afecte? ¿Estamos a días de una nueva fecha de la eliminatoria? No, a ver, digo, los jugadores de la selección son muchachos que tienen la cabeza muy bien puesta, son profesionales de primer nivel, de primera línea, y que han demostrado ya el grado de compromiso y adhesión que tienen con la causa de la selección nacional. Con eso está todo dicho, por lo tanto, simplemente hay que tener calma y tratar los temas sucedido a tiempo. La integración deportiva también va a estar más cerca del grupo, sobre todo con este tipo de proyectos. Y después, sin duda, el propio interior del país, los propios clubes y las propias ligas se van a dar cuenta de lo que va a significar tener tantos chicos compitiendo con una competencia real, de veras, durante todo el año. Digamos, con una formación, con técnicos, con profesionales. Cambia mucho el estudio. Cambia mucho el estudio.